Vale, si va a ser a 11, por favor, si va a ser a 11 sobre las 10 y cuarto y media tenías que estar donde nosotros. Yo estuve en una fiesta swing en un chat, no sé si cuenta, pero... Había pistola por todos lados, era un quilombo. Uh, qué lindo el plop, los pene, digo la pistola. ¡Epa! Bueno. Hoy duerman tranquilamente, descansen, follen... No, no, follar no, tener que tener huevos bien cargaditos. Mejor, no, no, mejor que descansen para mañana estar más atentos. Sí, 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 tener huevos cargaditos. ¿Qué nos recomendabas, Rubia, descansar o follar? Hay que ponerlo, Rubia. No, 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 equivoquear, equivoquear. Hoy no follar absolutamente nada, ni piajear, ni piajear. Yo la pongo todos los días, yo la pongo todos los días. Tener, tener, tener huevos cargaditos. Disculpen entonces, chica, pero hoy no lo vamos a poder hacer. Lo hacemos para la próxima. Pásenme el número y lo arreglamos. Por ejemplo, antes de batalla, los torneanos corrieron. Así les fue, así les fue. Por lo que reforzaban como si fueran bien en la venta y no sé. Sabemos si vamos a morir. Más motivación para mañana. 50. Ñaño, a ver, así vosotros, pues si tenéis huevos cargaditos, si estás pensando en matar a la policía para ir a... Tengo los huevos llenos de amor. Claro que sí, tener que tener huevos llenos de amor para que cierre, pie, pie o la policía. Me gusta, me gusta. Ruso. Y luego, pues cogemos. Igor, hay que tener una motivación para hacer estas cosas. Mirá que a mí no me importa lo que haya dicho el italiano este. Yo quiero coger antes de venir acá al tiroteo. ¿Qué es de eso? ¿Vos sabés? Para descargar un poco. No, vanilia, vanilia, barra libre. ¿Qué te parece? Un buen sexo. Barra libre. Barra libre. Bueno. ¡A ver, no, a ver! ¿Qué pasa ahora? Nada, nada. No, estamos hablando de negocio. ¿Vale, perfecto, pues vamos, niños. ¿Dónde estarámos, Peter? Ah, sí. Yo he dicho que si quieren quedarse aquí, que tienen lanchas para que vayan buscando posiciones y vayan familiarizándose. Ah, vale, de acuerdo. Vayan, sí, eh. Vayan familiarizándose. Sí, vamos a ver. Que haya suerte, chichas. Ah, sí. Suerte mañana. Nos vemos sobre 10 y media. ¿Qué tal, Peter? Vamos a ver, mamá. Señorita, escuela toda muerta, che. Estamos hablando, Kaja, ¿eh? Bueno. ¿Has sacado el número? Chicos. Bien, Peter. Definimos esto. Bien, Peter. ¿Va a empezar, Carlito? Con el tema de la luz y los circuitos. Agachamos el grado. Eh, amigo. ¿Esta puta le necesita como tres pijas, Carlito? Eh, ¿escuchaste mi charla? Preguntame si tengo pacha. Sí, sí, escuchaste, escucho. Le dije, ¿qué va a andar? Pásame tu número. ¿Sí? ¿Hoy coges? Sí, me dice, listo, amigo. Directa los bifes. Yo no le voy a él. Corta. No, conmigo no. Yo voy directo. Ahora sí, papanatas. Estamos los pibes, estamos, estamos los pibes. Llegando, llegando, llegando a ti. ¡Está madre! Me duelen los hombros de tanto ganar la concha de su madre. Voy a llamar a mi hermana a ver qué anda haciendo. ¿Qué onda, hermana? ¿Todo piola? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué onda, el gordo hijo de puta? Cuídese, vete, Carlito. Ya no, hace bastante rato, se acaba de ir a dormir, pero molesta todo el día, ahora es mi compañero y me molesta. Está bien, está bien, bueno. Entonces, avísame si está con vos el viejo y yo la roca los bifes. Vale, ya lo pillaremos. Ya no va a ser este mismo, va a ser otro ya, te dijeron. No lo secuestramos o algo, para que me tome la mano por la radio y no escucho nada. ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Que ya lo secuestraremos o ya le haremos algo? No, vale, hay que secuestrarle y hay que me darle toda la pelada al viejo ese. Pues sí, se lo merece. ¿Qué cosa me chiflaba, eh? Venga, vale, te aviso. ¿Estás hablando con la rusa? Estoy hablando con mi hermana, pero una de esas, si no es mi hermana, le mando cumbia. Vos sabés que yo no perdono, mi rey. No, no perdones, no es tu hermana. Hay que hacer el análisis de sangre. Voy a decir una cosa, no todas las mujeres de tu mismo color son tus hermanas, ¿ah? ¿Qué onda? ¿Vos qué decides? Vamos a hacer esta, amigo. La agarro a la rusa, la llamo para una cita. Ella me dijo que quería sexo a la primera cita, ¿viste? Pero fue... ¿Qué? Es fuertísimo. Fue como muy, muy, no sé, ¿viste? La quiero conocer. Capaz que una de esas me escracha, ¿viste? Capaz que es de esas. Voy a decir una cosa, yo también. O quizás... Vamos a hacer una cosa, por eso, mirá. Vos, Mati, no te vas tampoco, ¿no? No, no, tranquilo. Bueno, si están al pedo, vamos a hacer una cosa. Vamos a un camioneta, ustedes dos van en el baúl y le digo que la camioneta es una camioneta inteligente y que tiene un GPS ahí, puma, no sé qué, por si ustedes quieren hablar y ustedes me van a tirar un par de tips, ¿entendés? Ahí para... Ah, está bien, es gracioso. Ya me la piola, la guacha, porque, ¿viste? Yo ya sé que la tengo ahí comiendo de la mano, pero... Claro, es buena. Para conocerla y para saber, ¿viste? Porque es de la mafia. Capaz que una de esas es todo un vil truco y en vez de sexo, vamos, una emboscada, puma, me rompen el orto a mí, ¿entendés? No, y te voy a decir una cosa, yo con esa chica creo que estaba con Irina, es un poco que le gusta a todo, ¿eh? Igual te pega a Fedor. Yo lo vi mucho con Fedor, ¿eh? ¿Cómo, cómo? No entendí. Yo lo vi mucho con Fedor. Es que yo creo que se coge a todos, todas las rusas, rusos y rusas. Oh, rusos, te rompió el culo a Fedor, saltó la Chafi. No, a mí no, a mí Fedor no me toca ni el zapato, ¿eh? No, dijiste que se coge a todos los rusos. No, pero eso es la Katia, la Katia. Ah, bueno, entonces tenés chance ahí. La Katia se coge, pero las rusas también, ¿eh? A ver, le voy a mandar un texto, compa, a ver si me segundía. De última le mandamos entre los dos. Y le decimos que Mati es la camioneta inteligente, que tiene que estar ahí en la secuencia viendo sí o sí, porque si no, no anda. Vamos a hacer, ¿no? Yo también soy inteligente de la camioneta. Yo pongo el moto ruso y le digo cosas rusas. Claro, claro, la camioneta con doble personalidad. Claro, traductor. Para mejor comprensión con novias. ¿Pensión de la guarida? Vamos, sí. ¿Qué van a hacer? A ver, vamos a ver si Pete queda con Katia, la rusa. La rusa esa me pidió sexo hoy, ¿viste? Pero yo quiero ver si, qué onda, ¿viste? Si quiere sexo de verdad o capaz que una maldita emboscada y me quieren romper el culo de lo de la mafia esa. ¿Le ayudemos? Por eso, sí, sí. La secuencia que tenía era que ustedes de encubierto me vayan tirando un par de tips ahí, por la radio, viste ahí, pero si se metan en el baúl del auto, todo eso flash. Vamos a poder echar muchachada bien viola. Te cuidamos, te cuidamos, te cuidamos, te sigo de cerca con una motito y un fierro y no te toca a nadie. ¡Oh, me sirves, ah! Nada, lo hacemos perfecto, ah. Bien. Bien. ¿Te has dicho algo? ¿Te dice algo? A la sitio. Y quería ver. Vamos. Vamos a pasear. Vamos a hacer algo, ahí está. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Ahí le estoy mandando un par de testos a la guacha, a ver qué onda. ¡Ah, mi cristal! ¿Cuántos entran en el baúl? Todos los que quieras, creo, ¿eh? ¿En serio? Dos entran, seguro. Una, sí, tres. ¿Tres en el baúl? Yo creo que sí. Y si no, uno agarra a otro y otro entra también, ¿entiendes? No, no, vamos a poder entrar con él. ¿Ah, lo que se me ocurre, Pit? Sí. Ah, ¿estás hablando por rayos? ¿Qué hecho te ocurre? Se me ocurre que podemos sacarla a buscar a la mina esa y le decir que yo soy el chofer. Bueno, que vos tenés chofer y soy yo y voy vestido de hetra. ¡Ah, dale, dale, ahí está, ahí está! ¡Eh, pero es perfecto! Yo os dejo la limusina. ¿Tenés una limusina, Rosito? Me muere. Me compré una para hacer justo esa trama. Vicente fue mi chofer. Excelente. Está tremendo. Fíjate cuánto lo quiere a Vicente el ruso que se compró un perro y le puso Vicente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Dónde está Vicente? ¿Qué sabéis de él? Debe estar durmiendo unos giniatros. Ahí está, ahí le dije a la guacha que soy multimillonario, así. Ahí le dije a la mina que soy multimillonario, así tiene más ganas de tener sexo. ¡La bebo! ¡La bebo! ¡Vamos, Galito! ¿A las chicas les gusta el dinero o no? A mí me dijeron que era así. Sí, me encantan el dinero. Sí, a las mujeres les enfonen. Es muy cachondas el dinero. Perfecto, entonces le dije que tengo mucho dinero. Están viendo la guarida, ¿no? Sí, estamos viendo. ¡Ruso! ¡Ah, no, perdón, perdón! Es increíble lo mal que manejas, amigo. La verdad me sorprende, ¿eh? Cada vez que hacemos un recorrido de más de 5 kilómetros, termina gastando un kit, boludo. ¡Ah, dejadme en paz! Esto, yo conducía tanques, no soy acostumbrado a conducir jeeps, jeepetas. Los tanques no se rompen por una mierda de choque con una farola. De verdad, yo te entiendo, ruso, vos sabés. En la guerra conducía tanques y helicópteros, aviones, militares, casas. A tu puta madre, Colorado, también la conducía. ¡Oh, estaba linda la madre de color! La ponía en segunda y sabía cómo arrancaba una tormenta de pete. ¡Oh, che, que mi vieja la pisó al 106, boludo! ¡No, mentira, estoy jodiendo! ¡Está re vivo, está re vivo en Argentina, fugándose una buena vida! ¡Uah, era ahí! Mi viejo se fugó. Tuvo precios 7 años por incendio de hospitales. Viene de familia. ¡No! ¡Ah, pero sos un hijo de re mil puta, Bogdán! ¡Espero, ¿no? Que tengo para reparar eso. ¡Eh, mirá, me acuerdo que ahí antes vendían falopas! ¿Es verdad? Un buen churrito te podías comprar ahí. Estoy arreglando eso, ¿eh? Linda esquina, linda esquina. Che, loco, ¿sabés qué quiero hacer? Si robamos el banco central y robamos todas las reservas de toda la ciudad de lo que el hijo de puta del alcalde nos dio algún día, me voy a comprar una isla. Y en esa isla voy a hacer mi propia utopía. Para que vayamos todos nosotros ahí, con Juega Sabi y Mujerzuela. Voy a invitar a toda la gente para que vaya a mi maldita ciudad. La voy a hacer igual a esta. Estoy oyendo a Kitty en mi cabeza. Ay, a Kitty, no, a Kenia, digo. A Kenia. Yo también lo escucho. Y no voy a foilear más. Tremendo, ¿eh? Ya está, ya he dejado de escuchar a Kenia. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Conversaciones de chicas. Sí, de camiseta. ¿Estás escuchando a mi hermana? Como gemía, ¿eh? Ojo con mi hermana, locos. Es buena onda, que venía. Bueno, pero para qué hacemos entonces. Ustedes dos van ahí en el baúl. El otro es el chofer. ¿Ustedes son los GPS? No, pará, pará. Uno es el aire acondicionado. Más gracioso. Yo soy el aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? Tena limusino. Para GPS la vez se hemos llamado a Roberta. No, se va a ofender, boludo. Sí, se ofendería. Vos sabés que me comprometí con Roberta, ¿no? ¿Cómo está? Se va a casar, sí. Vamos a tener que hacer despedida de sol. Dejá de decir que me voy a casar todavía. No, pará, guantá, pará. Compa, yo voy a Roberta obligando a un gordito a que se suicida en el casino. Y bueno. Yo le mando a hacer eso. Ah, tú mandas. Bien, bien, bien. Esperanza aquí. Bueno, voy a aparcar esta mierda, bien. Me voy a cambiar, Pete. Dale, compa, cambiate, ponete elegante, Sport. Yo voy así, corte bien gangsta, ¿entendés? Me chupa la agua. Vos andás como quieras, rey. Espera, espera, quiero aparcar esto. Che, andá a buscar tu limosina vos, eh. Quieres buscar, está aquí. ¡Joba! ¡Uh, alto triciclo, tenés viejo horrible! Es una mierda esto, Pete, pero funciona. De la mano. ¿Vos decís que a las guachas les gusta lo turbio? ¿Voy con el bate o voy con la navaja? Ah, ves, ponte un traje bonito. Ya verás, se va a poner loca, has visto. No, pasa que ya la primera me dijo que quería sexo. Entonces no puedo mostrarme tan interesado, ¿entendés? Porque ya la tengo bajo mis pies. Vamos a hacer una cosa. Yo puedo hacer el aire acondicionado y... ¿Pero dónde va el chofer? El chofer, manejando. Después. Y no te lleva a ningún sitio. Todo es en el limusino. Te lo vas a montar aquí con ella. Le vas a romper el orto aquí. En mi limusino. Me vas a manchar la tapicería de cuero. Sí, no, bueno, ¿y dónde la puedo ya? No sé, pero en el lugar donde vayas puedo ser también tu camarero. ¿Necesita una copa? ¡Opa! Es buena esa el camarero. Ah, un camarero siempre gana. Camarero que se duerme. Cuchillito que no corta, dice el dicho. Me gusta mucho. Es... Camarero que se duerme... Dios lo ayuda. En casa... Es cartera. En casa de palo. Algo así, ¿verdad? Claro. A ver. Y también como eres un hombre multimillonario... En casa de palo. Dios lo ayuda. Uh, pará. Enseñame esa que le muestro que soy multimillonario. Hacé esto, ¿ah? Ah, pero está rellegado vos. ¿Te puedo apuñalar? No, pues. Me vas a quitar los billetes por eso. A ver. Pará. Y luego puedo haceros unas fotos... Para inmortalizar el momento. Ojo, esa me gusta, esa me gusta. Esa es buenísima. Mira, loca. Recién vengo... Yo si voy a escable, le voy a decir. ¿Entendés? Voy a caer así, bien carcero. Con la mochila. Sí. Con el bate de béisbol saliendo de la mochila. Ojo, caigo así, bien fisura. Queda de la guacha, eh. ¿A dónde anda el manito? Y nosotros caemos así. Buah, eso es un regalo del señor. De la guarida, la muchacha. Claro, claro. Sí, estamos aquí. Y después... Ándame la unicocito, porfa. Ahí está. Ustedes son mi mayordomo. Claro. Sí, claro. Pues son Alfred y el otro es Jaime. No, yo soy Simon. Simon es nombre de Simón. Uh, Simon. Simón es nombre de mayordomo. Verá, y cuando todo se pudra, pues sacamos la cachimba. Ya se pudre todo y fumamos. Y después agarro y le digo, de locos. No, eso es tremendo. Y después, cuando empieces a darle todo, pues tendremos que sacar un paraguas para no mancharnos. Y después le leo la Biblia. Y después le compro una Nike. Y cuando le hagas cosas muy ilegales, porque el sexo que vas a hacer hoy es casi ilegal, apareceremos así como policía detenido por sexo muy ilegal. ¡Oh, eso es verdad! Pero hace que atarrá, increíble, hace que atarrá sorprendida. Tiene que aparecer la policía porque escucharon gritos como de asesinato, ¿entendés? Porque la voy a hacer gritar. ¡Claro! Así le voy a hacer en la cara. Pumba, 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 pumba. ¡Oh, eso es! Y ahí le das una rosa. Ah, no, no era así, ¿no? No, no, al revés. Creo que era antes. Le apago el cigarrillo a la frente. Puta madre, por eso no se me da bien la mujer, ¿eh? ¡Upa, mirá! ¡Oh, tengo un cigarrillo ahí! ¿Me hace quedar malote o no? Cigarrillo en la boca. Pareces el escarbadiente, te queda bien. Espera, que tengo que mandar aquí. ¡Una mano! Ahí está, una mano. Ya estás, de aquí. Voy con una mano. Y después le das un osito. Sí, hombre. Me ha empalagado demasiado. Mucho amor. ¡Ché! Sí, soy así, un osito. Un osito. Es una noche de sexo. No tiene ositos de pelucho. ¿Cómo que no? Ahí en piso todo. Eso a las mujeres les gusta. Bueno, puede ser. Bueno, ¿entonces qué? ¿Nos cambiamos de rojo? Nah, si yo voy a tener maletero. Yo tengo una ropa aquí. Está rara. Bueno, subid. Che, pero tenés que gritar, acordate, eh. Sí, a gritar. Subid. Zume. ¿Qué onda, Beto? ¿Qué onda? Che, me muero. ¿Alguien tiene comida y bebida? Ahí te llevo. Sí, salí. Ojo, tengo un chompa. Ojo, tengo otro chompa. Vení, vení. Miranda no está, ¿no? Activa. Eh, yo te estoy morfando. Estoy conmigo. Mira, dime, baby. Oa. Viene ahí, compá. Mándale, mándale cumbia. Voy a poner el traje, por las dudas, nomás. ¿A dónde están, ruso? Ahí, en el barrio. Oh, viene ahí, Jaime, eh. Muy buenas, señor Corto. ¿Qué hará tomar una copa, usted y la señorita? Oh, perfecto. Te salen igual. ¿Cómo se hundeamos, eh? ¿Qué hará es que cambia acento? No, porque así se siente como en casa. No, no, sí, sí. Un mayordomo que lo traje de Rusia, ¿entendés? Queda como más, más, más piola. Ah, pa' la papa, qué elegancia la de Francia. Amigo, me da demasiada gracia como escribe, boludo. Rolea muy piola de viejo, pelotudo. Me imagino que un mensaje, no sé, de mi papá. Te da, jodá. Joder, ¿qué onda con mi papá, eh? Pórtense bien. Beto, ¿dónde estás? Vamos a porti. No, 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 no. Me regataste, Beto. No me mandaste la huida a la guardia. Eh, al final cambio de planes, Beto. Vos sos mi mayordomo. Te veas en Jaime. Che, ¿pero vos qué estás haciendo? ¿Chile o no? Dale, dale. Roleamos ahí en el... Roleamos desde que soy tu chofer ahora. ¿Qué es rolear? ¿Eso qué es? Como hacer de cuenta... Interventar un personaje. Ah, eso, eso. Actuar, actuar. Ah, está bien. Es acuadar en Argentina. Eh, Mati, vos anda, coso. Anda al baúl cuando vayamos a buscar la huacha. Sí, yo voy a maletero. Sí, sí, sí. Y bueno, vos sos el GPS. Chilenito, ¿dónde estás? Che, ¿pero el chileno va? ¿Qué onda? Porque no, no, no hizo. Llegando. Llegué. Uh, bueno. Mirá, vamos a hacer una cosa. Chileno, ¿tenés casa vos acá para ponerte un traje de pipí-cucú? ¿Dónde me puedo cambiar el traje? Ah, a las pelotukis. ¿Pero qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿El chileno? ¿Por qué tiene dos mayores tomos? No, el chileno entonces puede ser el GPS porque el otro tiene traje. Yo llevo a los locos nomás. Escuchá, chileno, mirá. Vamos a hacer esta. Yo voy ahora a conquistar una minita, viste, que ya la conquisté en realidad, viste, pero al nacer, la queda así un poco más difícil. Así que, vos te tenés que meter en el maletero y vos vas a hacer el GPS del auto. Él va a ser mi chofer y él va a ser mi otro mayordomo, ¿entendés? Y vos tenés que traer el GPS. Yo le voy a preguntar cosas al auto y vos me respondés ahí como si fuera un autorobot, ¿entendés? Nosotros somos mayordomos y chilenito que sea GPS y después que salgas del maletero y sea tu guardaespaldas o algo así. Ah, es buena esa también. Yo traigo la segunda, vos sabés. Pero si estás ready, chileno. Si no, no pasa nada, compañero. Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, pues. Ah, pero, guau, pero es pito corto. Ahora de repente es multimillonario, ¿eh? Oh, tremendo. Acuérdense de mi historia. Me hice millonario vendiendo dinero. Ando en la venta de dinero. Ah, dinero, dinero falso. No, no, ando en la venta de dinero. ¿Me lo prendé? Sí, ahora te lo prendo. Una cosa, entonces nosotros vamos a estar detrás o en el maletero? No, no, ustedes normal. Yo en el maletero. Vale, tío, ahora sí normal. Vamos a la vuelta. Espera, mejor voy a dar una llave. ¿Cómo estás, primor? Ah, pues bien. Estabas esperando ubicación. Sí, 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 perdón, la demora, ¿viste? Estabas con mis asistentes, ¿viste? Que me están acá lavando los pies, haciendo masajes, todo ese tipo de cosas. Ah, pues disfruta, disfruta, disfruta. No, pero ahí pasamos ubicación y te pasamos a buscar, reina. Ya estamos listos, vamos ahí. Ah, sí, yo estoy con coche. Yo puedo ir. No, pero vamos nosotros en la limusina súper cara con millones de dólares tirando por la ventana. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Mi mayordomo. Pues motel creo que sabe cuál es. Es el único que hay. La verdad no sé ni dónde es mi casa. Si me mandan ubicación, te lo agradecería. Vale, te acuerdo, te lo pasas. No lo sé, no lo sé. Pues ya, nos vemos. Andate con algo que te apriete bien el culito. ¿Cómo? No, no, que yo voy a cumplir todos los requisitos y te voy a conquistar, vos sabés. Ah, bueno, eso lo vas a tener muy complicado, lo sabes, ¿no? No sé, dijiste que quería sexo a la primera cita. Ah, no, no dije que sí, no dije que sí. No dijiste. No dije que sí. Nadie se recita el malo fucking Pete. Eso lo sabemos. Se le complicó, pero sí. Pero si no, te dije que sí. Te lo acabas de sacar. Bueno, mejor. Así me la hace un poco más difícil y te llevo con mi mayordomo. Pero fija que hoy te rompo la cola. Joda. No vemos en arena. Tienes que saltar arriba. Saltá arriba, chilenito, del auto y ahí te podés meter. Bueno, ahí también. Creo que la cagué. Dije que le iba a romper la cola. No, tranquilo, la tenés muerta. Acá están con su GPS personal. Perfecto. Me gusta el GPS. Me gusta, me gusta. A 200 metros, gire a la derecha. Mirá. Ruso, entra el auto pedazo de mierda. Ah, da indicaciones. Es un GPS argentino o chileno. Mirá ese chip. Me gustan las indicaciones. A ver, pero me lo prendes, rusito. No, lo que necesito es que salgas del... Vale, espera. Dale una llave, ruso. Dormilón. Pero si es lo que estoy haciendo... Dale, loco, que hoy se coge. Si lo hacemos bien, nos metemos en un triplete. Vamos, sube. Te llevo por una llave. Mirá vos. Vas a tener llaves de mínimo. Tío, no la uses Beto para ir a ligar con mujeres. Bueno, sí, es para lo que sirve. Ah, yo no necesito. Es larga, te digo. Sí, es difícil de conducir. ¿Cómo mi pichula? Perfecto, GPS chileno. Me gusta la idea de que sea un GPS chileno. Nunca decepciona. El pichula móvil. Pero además, ¿sabes cuál es? Que nosotros no vemos el mapa desde acá. Así que te vamos a tirar cualquier indicación. No importa, vos dictá tu corazón. Le vamos a mandar cualquiera. Sí, 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 sí. Y ahí respondemos cualquiera, güey. No hay igual para ir, igual, vos sabés. O sea... Me encanta la sandalia con el traje, güey. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Si ustedes no ven nada, den indicación. Y nosotros, vos, chofer, seguís las indicaciones al pie de la letra. Y que nos dejen en donde mierda nos dejen. Sí, sí, en donde terminemos, terminamos. Perfecto, perfecto. Para no pisarnos, chilenito, vos da una indicación, después voy yo. Después da una, después yo voy. Y así. Ok, ok. Acá tiene su pichula móvil. Pichula móvil, perfecto. Así que no voy a quedar mal si le digo a la rusa esa, sentate subita a mi pichula. Claro, güey. Es como un galán. Es como un galán, porque así se llama el mismo. Una cosa, Pete. ¿Qué? Vas a sentar detrás y yo delante, con el chofar, ¿no? Reguarden gritar todos, por favor. Y decirle a la chica cuando vete también que grite. Oh, eso no hace falta decíselo. La hago gritar de Cheto, vos sabés, mi rey. ¿Sabés cómo la hace gritar? ¡Oh! Hoy me, Pete, si te la vas... Igual que yo cuando me cojo a Beto. No, bueno. No, no. Pero no es Cheto. A mí no me rompe el horto nadie, ¿eh? Hoy me, Pete. Si la vas a culiar, no te la culiar acá arriba, lo único que te pido. No, no, no. Igual. No, no. No, no, no. No, no. ¿Te la vemos aquí otra vez? Madre, cómo patina esta mierda. No, no, no. Después le decía al Rubio. Arrasé. No. Manece bien ruso la concha tu madre. Qué mierda es eso. Yo no voy a hablar, yo voy a hablar como si fuera un Cheto, ¿eh? Por el otro lado es bonito, pero mira, justo por el lado en el que la recogemos. Pará, me dijo que está en el motel. Vamos al motel. Pero tiene que te cayó aquí para que me pillen y... Oh, pero se saque al lado. Oh, pero ya quiere... Bueno, va directa, ¿eh? Entonces no vamos a neces... ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Suba a la... Subita a mi pichula. Le abrimos la puerta, señorita. ¿A dónde? El pichula móvil, se lo presento. Acá con mis mayordomos que vinieron acá para hacer... Sí, a Bogdan, lo conozco, sí. Muy buenas, señorita. Ah, ¿lo conoce? Sí, a Bogdan, sí. Ah, Bogdan. Pero hoy no soy Bogdan. Hoy soy el mayordomo que va a convertir esta cita en el mejor encuentro romántico de esta ciudad. Ah, que esto es una cita. Desde ahora se llama Jaime. Soy Jaime, encantados. Y el otro es Alfred. Alfred y Jaime, te acuerdo. Buenas noches, buenas noches, Susu y Alfred, para servirle. Te presento al auto, se llama el pichula móvil, pero es un auto inteligente. Habla, auto. Bienvenida al pichula móvil. Es muy inteligente, tiene una conexión iPhone muy importante. Tiene Wi-Fi. Fase nomás, adelante y sientes en la pichula. Señorita, esto es de parte de Pete, señorita. Ah, qué bonito. Yo soy Alfred, estoy para servirle. Ven ahí, Alfred. Ven ahí, Alfred. Ay, gracias. Te voy a la voz, subite, negra. Vamos a pasar, te voy a la. Pero si me dejas subir, claro. Sí. Yo primero, porque yo primero. Ven mi limosina, mis reglas. Ya puede subirse la pichula. Ay, no me dejas subir, no se... Bueno. No, no, aquí no. No, no, es que... No, no, pero... Ay. Pero, de acuerdo, ya sé, ya sé, ya sé. Ruso, sube al pichula móvil. Ruso, sube al pichula móvil. Ya está, ya está, ya está. Que se suba detrás en la parte del pichula. Estoy detrás. Ya está. Ya está. Ya está en el pichula móvil. Bienvenidos al pichula móvil. Disfruten demasiado del viaje, por favor. Perfecto. Activa el GPS, Jaimea. Sí, por favor. Si pueden darme indicaciones, muchas gracias. Sí. ¿A dónde vamos a ir? A cien metros, gira a la derecha. Donde nos llega el pichula móvil es una sorpresa, mi reina. Pero mientras nos vamos conociendo en el viaje, vos sabés. ¿Cómo es tu nombre? Katia. Katia. Petrov. A ver si ya lo sabía. Bueno, es un avance. Ya estamos cada vez más cerca de tener sexo. ¿Cómo dices? No, no, que estamos más cerca de romper el nexo. Yo juego mucho al LOL. ¿Vos jugás al LOL? ¿Te gusta? La verdad es que no me gusta mucho. ¿Te rompieron el nexo? Prefiero disparar. Ah, sí. ¿Qué juego te gusta? Ah, pues lo que sea. El counter, por ejemplo. Ah, mira. Alfred le manda mecha al counter. O le mandaba cuando era más chico. ¿O no, Alfred? Alfred está muy concentrado en la conducción. Es todo un profesional. Disculpen. No estoy escuchando su conversación. Estoy manejando. Disculpenme. Ah, pobre Alfred. Le gusta concentrarse. Pero bueno, loca. Si quieren, puedo ser parte de... Podría poner unas rolas para que ustedes disfruten. Epa, ponete una rola, ¿ves? Oh, me gusta esa. Ponete un buen asesino, Alfred. Por supuesto. Un asesino. Oh, mirá. El auto se lo sabe. El pichula móvil. Un asesino. Es un bombón merulento. Con su bombón casamiento. Sí, pero a veces da una demasión. Oh, vamos a ver. A la orden, Pete. Acá estamos a TR. Seguimos el camino. Todo derecho. Se ha detectado policía más adelante. Oh, hay que cambiar de ruta. Estaría bueno cambiar de ruta, puesto que Pete tiene muchas drogas encima. Exacto. Yo estoy totalmente drogado. ¿Y vos a qué te dedicas, Katia? Contanos. ¿Qué quieres que te cuente? ¿A qué te dedicas? Ah, pues, bueno, ya sabes a qué me dedico, ¿no? ¿Me has visto? Ah, es verdad. Son tremendas delincuentes. Me gusta tu actitud. Yo también. Soy alto hijo de mil putas. Más que delincuentes sería mafiosa, perro, sí. Cargar gasolina al pichula móvil. Cargar gasolina al pichula móvil. Es verdad, te daríamos para... Le pedimos disculpas, Pete. No, no pasó nada, Alfred. La próxima vez que no carga gasolina antes de llevar a una guacha, los recago a Sote a los tres, ¿me escucharon? Manga de pelotudo. La pichula se está quedando vacía. La pichula se está quedando vacía. No volverá a pasar. Hay que llenar la pichula, ¿eh? Llenar la pichula. Podemos entender que este mes no nos pague, pero... Este mes no le voy a pagar una mierda y encima lo voy a cagar a Sote. Lo entendemos, señor. Por incompetentes. Manga de hijos de puta. ¿La limusina también se troca o cómo? ¿Eh? Sí, la limusina también se troca. Sí, obviamente. El pichula móvil solamente se droga con gasolina. Baje el vidrio si quiere acariciar la pichula. Bueno, el pichula móvil es un auto de último modelo. En el mercado no hay tantos autos inteligentes como este. Eran dos o más. Este y otro más, que no sé quién lo tiene. Pero cuando lo vea, se lo vea romper todo porque solo hay un pichula móvil. No hay ni una pichula más cómoda que la mía, ¿entiendes? Pues es la única que veo. Es la primera vez y es realmente la última. ¿Y te gusta? Sí, sí, me gusta. 200 metros. Gira a la izquierda para cargar combustible. Bien, bien, bien. Hemos llegado, disculpen. Está bien, está bien. No me hagas perder más tiempo. 200, señor Ocordo. Vamos a... Voy a bajar yo mismo. Pichula detenida. Cargando gasolina. Le puse un... ¿Cómo es? Un coso de voz de Elmo al pichula móvil. Espero no te moleste, Katia. Ah, no, no me moleste. Tranquila. ¿Y de Mickey Mouse? Eso tiene rima, ¿verdad? No. Ah, ¿no? No, no, es un juego de palabras más que nada. Más que rima es un juego de palabras. El mogólico. Ah, de acuerdo. ¿Entendés? Tremendo auto. Lo tenés que probar. Yo me estoy tomando un trago. ¿Qué onda? ¿Querés un trago de mi cerveza, mi reina? ¿O no querés? Ah, de acuerdo. Tomá, te giro un poquito. Para que nos pongamos bien en pedo y nos vayamos soltando un poco más, ¿viste? Guiño, guiño. Después... No, botar alcohol en la lima sin... ¿Qué radrojas? Cuide a la pichula. Amo Pit. Esta es su champaña. Es su champaña de las nueve, Amo Pit. Perfecto. ¡Acaba de llenar la pichula! Champaña marca Cristal. Perfecto. Gracias por la champaña de las nueve. Bastante puntual, Alfred. Te agradezco. Es un placer, Amo Pit. Acordate de la rascada de pelota de las doce, ¿eh? Que no se te pase como ayer. Es que ayer estaba follando, Amo Pit. Nunca pierdes tiempo, ¿eh? Para nada, señorita. Igual hoy si tengo suerte la rascada de bolas de las doce no me la va a hacer Alfred. ¿Cómo? Que si tengo suerte hoy la rascada de pelotas de las doce no me la va a hacer Alfred. Como todos los días a las doce. Si tengo suerte... Que buen horario, Amo. ¡Ja, ja, 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 ja! Nuestro amo Pit es muy gracioso. ¿Te llamas Pit y qué más? ¿Solo Pit? Yo soy el Madafucking. Mi apellido está por delante y no por... Madafucking Pit, de acuerdo. Pit sería como mi apellido. El Madafucking Pit. A su servicio, señorita. Pues un placer. ¿Tené algún lugar en mente para que te lleve el pichula móvil? Ah, pues, donde sea. ¡Vamos al motel! ¡Vamos al motel! Creo que no es tiempo de ir al motel. Pichula. Recalculando. No sé, a la playa, por ejemplo. Dirección equivocada. Podrías llevarle a algún mirador bonito donde podría ver todas las ciudades de arriba. Bogdan. Estaría bueno, estaría bueno. Jaime. Yo diría de ir a un lugar donde podamos comer algo, ¿viste? Así mi mayordomo también nos ofrecen el especial de la casa. O sea, cocinan solo comida gourmet, que lo trajimos todavía. ¡Haz, veas! Jaime, indícame, por favor. Le he indicado en el GPS el mirador más próximo. Le he indicado en el GPS el mirador más próximo. Muchas gracias, pichula. Pará, pará. Si no, me comió acá esta panchería, boludo. Ah, no, no hay mesas. Ah, Mopit. Sí, ¿qué pasa? Recalculando, recalculando. Si me permite el atrevimiento, Mopit. Esta dama no merece una panchería. ¿No? No. Aquí justo hay un KFC, pero tampoco lo merece. Pero me lo dijiste un poco tarde. ¡A 100 metros! ¿Quién a la izquierda? No sé, yo con beber cerveza o lo que sea me sufició. No, cerveza no. Hemos traído un vodka de importación. Ah, pues mejor, mejor, mejor. La calidad y la categoría que merecéis. Nosotros sabíamos que usted era rusa, entonces le dije al ruso que me prepare sus mejores... Pero si había más rusas, ¿por qué te has fijado en mí con las rusas rubias que habían antes? Derecho por la avenida. ¿Cómo no? ¿Sos rusas? Sí, pero había otras rusas que son rubias y más buenas. Sí, pero yo solo tengo ojo para vos, mi reina. Yo en otra chica no me fijo. Fue amor a primera vista lo nuestro, ¿entendés? A los rusos no se les para el pito. A los rusos no se les para el pito. Sí, eso puede ser, Jaime, ¿qué tenés para decir al respecto? A la pichula móvil no le gusta la farola. Vamos a la farola, tío. Un momento, te puede hacer la cola. Entendí, pensaba que dijiste farlop. No, la farlopa sí le gusta la pichula móvil. La farlopa sí. Si quieren farlopa, solo tienen que pedirlo. La pichula móvil tiene ahí un par de kilos. Jaime, ¿podés acomodarlos con dos líneas, por favor? Muchas gracias. Sería un placer para mí después se lo ofrezco. Hay farlopa dentro de la pichula. Venga, saboree muchos sabores. Perfecto. Y ahora cuando estacionemos la pichula móvil, hay que llamar seguridad porque yo soy un tipo muy famoso. No sé si sabía vos, Katia. Me conoces bastante en la ciudad, ¿viste? Amo, Pete, cuando usted diga estacione la pichula. Perfecto. Estaciona la pichula en donde vos quieras. No, Jomo. Recalculiando. Recalculiando. Recalcular porque no está bien hecho el GPS. Aquí no hay un mirador. Aquí hay un festival. Este no es mi mirador. Este es una puta mierda. Aprenda a manejar la pichula. Aprenda a manejar la pichula. ¿Cómo te ves manejando la pichula vos, Katia? La limusina, ¿no? ¿Te refieres? ¿Eh? ¿Qué limusina? La limusina, ¿no? Pichula es limusina. Es que me suena otra cosa, pero... Sí, soy la limusina. Me toca y crezco. Pichulita para usted. Continúe, Rector. ¿Qué, Pete? ¿Se podría indicar un mirador bonito? Sí, más o menos está medio chueca la pichula. Está medio golpeada. Sí, está un poco caída, ¿no? ¿Cómo le gusta golpear la pichula, Alfred? Las pichulas que se... Siempre botándole la cabeza a la pichula. Está como de caída la pichula, ¿verdad? No, esto está bien firme. Se paró la pichula. Se paró la pichula. Esta pichula atraviesa todo ahora mismo. Yo de última... No le importan las barreras. Allá arriba hay un par de lugares para hacer una, me parece. Amo, Pete. ¿Qué? Gracias, porque hace mucho tiempo no usaba la pichula. Usted sube la pichula y puede llegar a la derecha. Porque vos sabés que siempre puede usar la pichula conmigo. Muchas gracias, Amo, Pete. ¡La otra derecha! Les llevaremos a otro lugar más bonito, ya que es tan difícil llegar a un mirador. La pichula lo puede llegar a todos lados. ¡Continúe la pichula! ¿Qué es más hacer? O sea, es más... Gire a la derecha. Ya no. Recalculando. Recalculando. Uy, Alfred. No me choque la pichula. No me choque la pichula. Disculpe, Amo, Pete. He metido a la pichula en otro coche. La pichula alcanza para todos. No pasará, compañero. Amor para todos. La pichula va recta. Nunca se desvía, ¿entendés? Me gusta cómo manejar la pichula, Alfred. Por eso te voy a dar un aumento. En vez de 50 pesos, te voy a pagar 55 pesos. Y me estoy arriesgando. Muchas gracias, Amo, Pete. Por eso le daré un beso a la pichula después del viaje. Hay que lustrar bien la pichula después. ¿O no, Katia? Se está ensuciando la pichula. Se está ensuciando la pichula. Se está ensuciando la pichula después. Sí, tiene un poquito de sangre la pichula, ¿eh? Cuando conduces fuerte a sangre es inevitable. La pichula es una pichula drástica. ¿Cómo? ¿Cómo dice pichula móvil? La pichula es una pichula drástica. ¿Sabe dónde plantarse? Está lista para cualquier combate. Perfecto. Pichula, ponete una canción. Para ambientar el momento amoroso que estamos viviendo acá con mi prometida. Ah, ¿que nos vamos a casar? Ah, no, no. Pero yo le digo así a las rusas nomás. Prometida. Ah, rusas. En plural, entiendo. No, no, rusa. A la rusa. A la rusa. O sea, a vos. Porque ojos para otras no tengo. Mi bebé. Somos dos media naranja. ¿Entendés? Aquí, ¿a cuántas meses le dices eso? A la recta por la avenida. Sí, la... A la avenida. A la... 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 ¿Qué es hacer un petrof? ¿Un petrof? Sí. Ah, de acuerdo. Vale, sí. Joder, me ha cosa pillado. Ah, ¿sí? La pichula se está sobrecalentando. Oh, amo, Pete. Ah, creo que... Estás diciendo que te haga un hijo. No choque la pichula. No choque. Amo, Pete, creo que la pichula está en una temperatura muy alta. Deberé frenar dentro de muy poco tiempo, pues se va a parar. Oh. Parece ser que la pichula no soporta más. Va a parar aquí. Sí, parece que la pichula... No, parece que la pichula recalculando. 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 En la granja. Creo que llego, creo que llego. Estoy cerca del destino. Amo, Pete. Te pido disculpas la intervención. Alfred, cerra el orto y maneja. Próximo destino, el mirador. Manejo callado, Pete. Maneja callado, Alfred, por favor. Haceme el favor. Miranda, policía, más adelante. ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está Miranda? Miranda, policía, más adelante. Cambio de ruta. Ah, Miranda, policía. Ah. ¿La conozco yo? ¿Ah, sí? ¿Qué onda? ¿La peli roja? ¿De dónde la conoces? Una. ¿Pues de qué es policía? Una vez se ha subido la pichula. Ah, no. La verdad es que no nos llevamos muy bien. O eso creo. Bien, bien, bien. Me gusta. ¡Se paró la pichula! ¿Te cae mal? ¡Se paró la pichula! ¿Eh? Acompáñenos, señorita. Ah, sí. No, no me cae mal. Pero somos amigos con ella. Ah, la cuarta. ¿Tienen la mesa reservada donde siempre? ¿La mesa donde siempre? Dale, vamos, Katia. Seguime. Hoy se coge. Gracias, pichula móvil. Alfred, gracias por su servicio. Acá tenés una propina de 50 centavos. Ah, muchas gracias. ¡Ah, sus órdenes! Abriré un restaurante con este dinero. Gracias, Amopit. ¿Cuánto has dicho 55? ¡Cincuenta y seis con millones de dólares! Ah, muchas gracias, Amopit. Muchas gracias. Le daré de comer a mi familia. Muchas gracias, Amopit. No sea cosa que se mueran de hambre. ¡Ay, no te da pena! ¿Qué? ¿Qué me da pena? Esto nacieron para ser mis esclavos. Estos están entrenados. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Vale, vale. O no, mirá. ¿La pichula sabe todos tus secretos? Sí, sí, Amopit. Saltá, saltá, Amopit. Claro, claro, Amopit. Claro. Y la pichula también quiere ir. La pichula también quiere ir. Es que escucho ahora la emoción. Pichula, apagar. Ey, llamen al guardaespaldas que me dijo que iba a venir. Sí, ahora, ahora. Pichula se está yendo. Pásenlo muy bien. Suelta en su cita. Nos vemos, pichula. Muchas gracias por traernos. Pichula, para que se sirvan cuando quieran. Adiós. Ey, Alfred. Diga, Amopit. ¿Cómo te llevan el laburo con Jaime? Jaime es una gran dupla, la moral. Bueno, dale un beso, entonces. Dale un beso, Jaime. Dense un beso. Yo da un beso. Dices. No, no, no. Pero si querés, dale. Yo le decía a ellos, yo. Ah, pero vos sos un meso también. Me gusta. ¿Estás seguro que debemos hacerlo, señor Roberto? Ustedes, no pre-brunter y solo laburen. ¿Para qué mierda le pago 50 pesos a la quincena? Tienes razón, pues, pues, vamos a. No, no. Véasense. Muchísimas gracias por el servicio. Ve como los trato. Sí, la verdad es que te hacen caso. Hacen lo que yo quiero. Ahí viene va la espalda. O sea, ¿y puedes decirles que haga entre los cuatro una orgía y lo hacen? Sí, pero hay que tener combustible para que hagan eso. Y combustible es una mujer. ¿Vos te prendes? Ah, yo preferiría, Amopit, preferiría, preferiría no hacerlo, Amopit. No, pero casi que la activamos, la guacha. Está cerca. Quise decir que ellos pueden hacer todo a cambio de merca. Ah, si es por merca lo haríamos, Amopit. Che, ¿y aquel qué onda? Es Matías, ¿no? No, es Jaime. No, para, Jaime es él. Es el tercer mató. Es el tercer mató. Yo Matías conozco. Todo bien, Pit, no hay problema por aquí, ¿no? No, no hay problema. Vigila el perímetro que por acá me tiene bronca. Sí, vamos a acompañarles hasta vuestra zona de confort. Es aquí abajo. El señor Corto ha reservado un lugar hermoso con unas vistas increíbles. Mi champaña de las nueve la trajiste. No, no iba a fallar. Le he traído su vino favorito, señor Pit. Muchas gracias, Simon. Usted tranquila, señorita, que con Pit va a estar todo bien, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. ¿Cuál es lo que me prepararon, Jaime? ¿Cómo sé que no me vais a matar? ¿Cómo te vamos a matar? No, nos van a tocar un pedo. Ay, no lo sé. Jamás le haría nada a un culo de esa calaña, de ese nivel. Yo soy un guardaespaldas de nivel, aquí no va a pasar nada. Él verga larga para servirles. ¿Te gusta el faro? Sí, es bonito, sí. ¿Y ese? ¿A qué te referías antes? Ah, y vos sabés, guiño, guiño. Aquí tenéis una cita hermosa junto a las vistas del mar. Le hemos hecho un gran menú. ¿Podrías decirle, Alfred, qué menú le hicimos? Acá se puede observar que estamos en la presencia de un faro enorme, enormemente fachado. Y enfrente, un faro, otro tipo de faro, pero distinto. Voy a reír. Se puede ir a la punta del faro, ¿no? Ah, creo que sí, ¿no? Vamos a la... No sé. Correcto. Pero habrá que natar. Por acá está la punta del faro y por allá está la punta de la pichula también. No, la pichula quedó un poco rota después de los choques. Vamos a sacar. ¿Puede un kit de reparación? Me esperaba un poco, Katia, que voy a hablar algo con el equipo. Ah, sí. Sí, claro. Pero no te dirás tanto, hola. Tranquila, señorita. Aquí no le va a pasar nada, ¿eh? Katia, este es un regalo de Pit. Lle, llévele regalos de Pit. Ah, es un regalo de Pit. Muchachos, ¿qué mierda hacemos? ¿Vamos a la faro o qué me recomiendan hacer con la guacha? A ver, les hemos... Preparamos una cena aquí y acabáis cogiendo en la arena como... Sí, todo bien. ...una película romántica. Yo creo que me la tengo que coger en el faro. Es más anecdótico. Arriba del faro. Cógetela dentro la pichula. ¡Ay, no! No, ahí no. Me la cojo en el faro, entonces. No se diga más. Cógetela en el faro, Pit. Pero dejalo que nosotros te paramos acá de última, porque se va a intimidar. Le dejo un regalo del cine. ¿Puedo decir que ustedes no se suman? De acuerdo. No, bueno, sí. No, no, no. Pito, corto, ¿qué? ¿Qué querés? ¿Una orgía, pedazo de puto? Yo te rompo el puto chileno. Sí, muy bonitas, la verdad. Han dicho que es su especialidad, las rosas. Supongo que sí. Muchachos, vigilen el perímetro que... Que yo me voy al faro, Bocatia. Hace sus órdenes, capitán. Y vos también tenés que venir, Pichulín. Perfecto. No hay excusas. Mira si me pasa algo ahí, en el faro. Vamos a ver. Perdón, te corté, ¿qué me estabas diciendo? Ah, de acuerdo, de acuerdo. Te pagarán bien, supongo. Che, pero vengan ustedes también acá al faro, si no se van a reaburrir. Sí, ahora vamos para allí, traemos... Trae condones. Ay, no puedo subir. De última hago que se parta ese petizo. A ver si puedo. Joder. ¿Me tienen fe o no me tienen fe? Todo tranquilo, todo tranquilo. No puede, no se puede. No puede montar el lado. Bueno, todo igual, la verdad. Bueno, no podemos entrar. Pero este es un buen lugar igual. Para, para... Vamos para acá. Es un lindo lugar, señor Pit. A ver, el lugar no es feo, es bonito, ¿no? Acá, acá. No le gusta nada. Acá está bueno o no? Acá está un poco más viola. Ah, sí, vale. Sí. El lindo lugar, señor Pit. El mejor lugar. Sí, este sitio es muy bonito, la verdad. Perfecto. Che, ¿cómo se llamaba él? Mi guardaespaldas, ¿no te acordás, Katia? ¿Cómo se llamaba? La verdad es que no me ha dicho su nombre. El verga larga. El verga larga. El verga larga. Perfecto. Dime. ¿Viste algún peligro, algún sospechoso peligro por acá? Uno que otro tiburón, pero nada de persona. Pero no dijiste no sé qué de mi randa. ¿Está aquí mi randa o cómo? ¿Cómo, cómo? No, yo no he dicho nada. Sí, escuché el nombre de mi randa. No, dijo mirando policía enfrente. Mirando policía. Ah, de acuerdo. ¿Qué te piensas? ¿Qué son los gilipollas? No, no, no. Por favor, señorita. No se confundan, no se confundan. Usted disfrute nomás de la cita que... No, no sé, señorita. O sea, que yo traté de gastar lo que gano en un día, o sea, 2 millones de dólares, solo para una gran cita como esta, ¿entiendes? Y usted se la ha ganado. Ah, pues... Me gustó su actitud de decirle, pinta sexo, y me dijo que sí a la primera y me dio su... No, no, no. Así que eso es bastante valorable. No a cualquiera le doy una cita con tantos millones de por medio, señorita. Solo a las que me dicen que sí a la primera charla, ¿entiendes? Usted se lo ganó. Es la primera que sepa que le gaste tanto dinero en una cita, que lo sepa. Bogdan, dame el maletín, Bogdan. Sí, perdón, señor Ocorto, venía a decirle que nos hemos encontrado un millón de dólares en el maletín, que qué harás que hagamos con ellos, vamos a donarlos. No, tiralo, tiralo, no me gusta donarlo. Tiralo al agua. No, está perfecto. Tiralo al agua, sí, no, ya tengo muchos millones ahí en el auto. Subchampagna de las nueve y media, Mopit. Muchas gracias, Jaime. Alfred. Mi nombre es Alfred, señor, pero si quiere me llamo Jaime. Esclavo de mierda, ¿qué te parece ese apodo? El apodo que usted diga, Mopit. Che, decíle a aquel que el maletín, cuando lo tire, se fije que esté bien en el fondo de mar. Cosa que no ayude a ninguna persona, ¿ok? Excelente, Mopit. A la orden. Estoy descartando lo que dijo señor Pit, al agua. Perfecto, Simon. Bueno, como te decía. ¿Por qué tiras dinero? Sí, porque cuando uno tiene plata, hace lo que quiere. El que tiene plata maneja el dinero como quiere, ¿entiendes, señorita? Claro, lo entiendo. ¿Y entonces para qué va a querer irse a hacer mañana misión de yate? ¿Para dinero, no? ¿Para tener más y tirar más? Porque también me gusta el peligro, mi reina, ¿entendés? Entonces sin adrenalina no vivo. ¿Sabés qué también me da adrenalina? ¿El qué? El sexo enfrente de dinero en el agua. En una roca, en el lado de un faro. Eso me da adrenalina. ¿Qué le parece a usted? Si es con Matías, yo lo veo bien. En plan, si a ti te gusta hacerlo con Matías o te refieres a mí. Mati, Mati, te conseguí un re point, amigo. Le pregunté si quería sexo y me dijo si es con Matías todo bien. O sea que somos tres contra ellos. No, no, no. ¿Qué? No, se rompió el triplete, mi rey. Salió de la perfección. No, no, no. Como le dije, señorita, acá con mi amigo Matías estamos dispuestos a aceptar su propuesta. ¿Qué dice Matías? No me refería a eso. Digo, Simon. Yo no conozco ningún Matías. Él se parece, pero se llama Simon. Él lo tiene novia, mucho menos Roberta. Sí, Simon, sí. Él no está por comprometerse, Katia. Así que no lo confundas con Matías. Él es el maldito Simon. Pero aquí no me... El tomado fucking Simon, ¿ok? Abo, 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 déjeme decirle que estoy un poco confundido. Me tomó por sorpresa la propuesta, pero sabe que voy a fuego con usted. Si vos me decís que me tiene de un barranco, me tiro al barranco. ¿Alguno más que quiera meter al trisón, señorita? No, pero que no estás metiendo a nadie. Porque dije que si tú querrías hacerlo con Matías, que me parece bien. Lo vuelve a repetir y a firmar su propuesta. Lo escuchaste muy bien, ¿o no, Simon? Está firmado que quiere un trío, exactamente. Tendré que avisarle a ese tal Matías diciendo que es una afortunada. ¿Así, chicos? De que puede coger con el Abo Pit y con la señorita Katia. A Mopit, he traído su cocaína de las 9.45, a Mopit. En su bandeja de plata preferida. Si la quiere es nifar de aquí o si quiere le doy un billete de 100 dólares. Ojalá Pipirossi también, que me da bien cosas y toma un vodka de las no sé qué ahorra. Ay, amigo, no puedo. Es su bandeja preferida, Mopit. Hay que festejar. Claro que sí. Perfecto. ¿Sabés agitar el champagne, Katia, como está haciendo mi amigo Simon? Katia, ¿usted quiere? Ah, ¿el champán? ¿Sabés agitar el champagne como mi amigo? Es muy fácil. Sí, claro, el champagne. Perfecto. La que tengo entre las piernas le dice champagne. ¿Crees que hayamos un poco más para allá y agitar un poco más el champagne, mi reina? Me refería al champagne, no. O sea, es el champagne, ese. Champagne, claramente. Che, Alfred. Sí. Venga, Mopit. Venga los dos, bájenme los pantalones. Ah, claro, Mopit. Lo que sé, diga. ¿Todo bien? Es que no sé qué está pasando, es que me cuesta asimilar todo esto, la verdad. Ah, no, pero tranquilo, yo les cubro la espalda. Ah, sí, claro. Es hora de actuar, va a coger el señor. Ey, Bogdan. ¿Me cortó? Dime. Preparame el pene. Preparame el pene, está bien. Bogdan, acomode la pichula. Bogdan, esta vez hágale un moño a la Mopit. No puedo quedar mal con... Eso no tiene que hacer la limusina, creo yo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Pichula Mopit. Está estacionada ya, hay que tener lógica, señorita, la estacionamos. Ya está. Bogdan, como te dije, gomoseame la pichula. Por eso se escucha hasta acá. Para tener una buena performance para la señorita. Creo que lo que quiere Pete es estacionar su pichula, señorita. Pero es que creo que se está confundiendo. ¿Cómo? ¿Cómo confundiendo? Porque yo pienso que... Pero yo, mire, yo le voy a decir lo que yo interpreté. Estábamos en el chat y le digo, ¿cómo estás, primor? ¿Todo bien? ¿Querés sexo? Sí, me dijiste. Ok. No, no te dije que sí. Yo te dije, si querrás te doy mi número. Sí, querrás te doy mi número. ¿Cómo me dijiste que irías sexo y me dices tu número? Eso sí. Así que... Y quiero el número. Exacto. Le falta la coma. Y encima, recién acá, te pregunté... No, no, no hay como. Te pregunté y me dijiste, sí, pero con Mati. Así que acabas de afirmarlo y hay testigo, ¿o no? ¿Vos qué escuchaste, Bogdan? ¿Quién tiene razón? Yo, mi jefe, que te meto. 50 pesos la quincena o esta chica que... El señor Ocordo, sin duda. Sí, yo también. Todos de aquí somos testigos de que eso pasó. Mira, mira, Katia, el público... Mira, voy a proponer otra cosa más. Es totalmente neutral. Levante la mano si tengo razón yo, muchacho. Claro, te mando la... Claro, claro. El público ha hablado, Katia. Todos entendimos eso. Lamentablemente. De acuerdo, entonces voy a proponer otra cosa, ¿vale? Sí. Vale, ahora tú es... ¿Cómo es decir? Bueno, tú y tú... Sí, me estaba tirando un poquito. Vais a hacer las cosas juntos y yo miro. ¿Qué os parece? Sí, sin ningún problema. Si la jefa lo pide, la jefa lo tiene. Ya oyeron. Pues venga, que empiece espectacular. Oh, pero... Vení, vamos a pedir. Te agita el champán. Ahí va. Pero pará, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste de Simon y de... Y de... Elber, ¿o no? No, te dije a ti con... Claro. Ah, no, pero a mí quién me paga. Ellos hacen lo que yo les digo por dinero. Ellos lo pueden hacer. Mirá, vamos a hacer una contra... Ah, pues lo hagan entre ellos entonces. Una contraoferta. Simon versus Elber. Si que... El cartón lo dice todo. No puede ser, amigo. Perfecto. Simon. Creo que se esté claro, ¿no? Simon, ponete a la burá. ¿Querés cobrar la quincena? Ponete a la burá. Vos también, Elber. Amo Pit. Si me deja coger a Simon, ¿me puede dar un dinero extra? Obvio. Te doy otro sistema de peso. La quincena. 100 pesos por quincena. Amo Pit. Amo Pit. Deberé limpiarle las bolas de las 10. Discúlpeme, Amo Pit. Es el horario que usted siempre pide que le limpie las bolas. Está bien, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Vos sabés que yo, para la limpiada de bolas, siempre estoy ready. Vamos, Simon. Mandale cumbia a Simon. Ahí está, perfecto. Amigo, no puede ser tan bueno. ¿Y qué te parece entonces la cita, Katia? Ah, pues muy romántico, precioso, increíble. Con gente también increíble, la verdad. O sea que de coger ni hablamos. ¿Cómo? No, no, que usted es una buena mujer. Se merece un ramo. Ah, de flores. Mientras le rompo el ano. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Podría comenzar con un misionero. No, que, 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 que dice, que dice el, eh, mi, mi compañero. Podríamos estar, si va a tener sexo con ella, podríamos estar, ya sabes, preparando la estrategia. Podríamos comenzar con un misionero. Después, a continuación, besos en el cuello. Y podríamos acabar a cuatro aquí mirando las vistas tan hermosas. Yo pienso que es lo mejor. Eso es bueno. La mejor técnica. El mejor menú. Ya sé por qué ella no quiere hacer nada. Porque no hay cama. Muchachos, formación cama de las doce. Formación cama, muchachos. Formación cama. Formación cama. Ahí estamos. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Y ahora, reina? Que hay una cama. ¿Qué te parece? Es que no puedo ni hablar ya, eh. Formación cama de las doce y media, reina. La dejaste sin palabras, a popit. Sí, yo creo que con eso ya es suficiente, eh. La pichula está que explota. La pichula está que explota. Ay, perdón. Ay, no, perdón. Bueno, ¿quiere comenzar, señorita? Última oportunidad para poder anhelar y saborear todo lo que es mi facha. Última respuesta. Así que piénsela bien antes de decirlo. Porque usted se lo va a perder, si no. Acá en una cama de cuatro plazas. Si quieres, yo hago de cama también y que tú lo hagas con Matías. Perfecto. Si usted lo que quiere, yo respeto siempre la decisión de la señorita que tiene una cita. Así que Matías, parate que te toca. La puta madre. Venga, hago de cama yo también, ¿de acuerdo? Perfecto. Formación cama de las doce y media. Matías. Bien. Cambio. Lo queaste, Sibelito. Cayó arriba tuyo. Bueno, Matías. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Espero que esto valga un polvo después de tuyo, ¿eh, Pete? Vengo que me pague bien. ¿Cómo, Pete? Amo. Perfecto. No se diga más. No. Tomá, tomá, colgado, mufa, la concha de tu madre, hijo de puta. Pumba, pumba, pumba. Listo. Sentí algo que no quería sentir. Perfecto. Una tercera tierra. Ya sabés, el aumento de las doce y media no te va a llegar porque me acaba de hacer algo horrible, Coloretti. Ahora sí. Perdón, loco, perdón, es que no estés acostumbrado a eso. Bueno, muchachos. ¿Te ha gustado, Matías? Y la verdad es que con ropa se complica un poquito la cuestión, pero... Ah, pero tendrán la mujer ahí, me suponía que tenía... No, no, es que el agua pit tiene algo entre las piernas que da... Da miedo, ¿entendés? Parece que tiene un matafuego. ¿Cómo le dice acá? En extintor. Entre las piernas. En ruso se le dice Bogdan Froncher. Eso es. O se dice tanque soviético. Exacto. Exacto. Tanque diabético, eso mismo. Escuchas, señorita. En Argentina le dicen flor de pija. Bueno, señorita, ahora quiero que usted, frente a mis... Póngase todo en fila, muchachos, en fila. Ahí, o sea, uno al lado del otro. No, en fila, uno al lado del otro. Ahí, haciendo una C. Perfecto. Ahí está. Bogdan, suelo no, todavía no. Ahora, señorita, usted me va a decir qué opina del servicio de estos cuatro, pero va a empezar por el servicio del guardaespaldas. ¿Se sintió bien con el guardaespaldas? Sí, la verdad es que sí. El nombre lo cambiaría, pero por lo demás... Ustedes no se mueven, ¿me escucharon? Sí, señor. Sí, señor P. ¿Le gustó? Del uno al diez, ¿cuánto le gustó el servicio de mi compañero Elber? Venga, va para acá, para verlo a todo mejor. Es que nadie ha hecho nada malo, yo por qué iba a decir que lo hacen mal. Porque son esclavos, si los esclavos siempre hacen algo malo. O sea, los jefes, como yo, hijos de puta, siempre le buscan el pelo a huevo, como se dice en Argentina. ¿Qué le pareció el servicio de mi compañero...? Ah, pues trabajó diez de diez. ¿Diez de diez, seguro? Elberga larga, elberga larga para servirle. No hizo nada malo. Muchas gracias, señorita. Está bien, perfecto. ¿Qué le pareció? Bueno... ¿El trabajo...? Ay, el pobrecito... De Simon. ¿Qué le pareció el trabajo de Simon? Sí, el pobrecito cerró quinientos de diez, porque es que si no, por lo que... No, pero usted es muy generosa, tiene que ser un poco más maldita. No puedes darle el ok a todos. Vamos, por lo que... No, pero piénselo bien, piénselo bien, piénselo bien y no... Pero es que no le ha hecho nada malo. No importa, no importa. O sea, capaz que estaba un poco más caliente la cerveza que le dieron, no sé. Pero no... Trate de no ser tan bonita. ¿Qué le parece el servicio del ruso este? Ah, pues el ruso puede ser, claro, que es de diez. No. Porque es ruso. ¡Opa! ¡Sí! ¡Concha de tu madre! Vale, pues un cerro, un cerro, ya está. ¡Un cerro! ¡Un cerro! ¡Un cerro al ruso! ¡No, eso es una maldita arpía! ¡No! ¡Eso es una maldita arpía! ¡Por favor, señor, no corto, no! Señor, no corto, prometo mejorar para el próximo servicio, prometo mejorar para el próximo servicio. No hay vuelta atrás, ruso, te dije, era diez de dios, no era nada. ¡No, no corto, prometo mejorar nada! ¡No! ¡Ruso! ¡Ruso! Mis citas tienen que ser un once de diez siempre, señorita, no yo. Nadie puede defraudar a mujeres tan guapas como usted. Y ahora, por último, ¿qué le pareció el servicio al señor Alfred, el chofer? De diez, de diez, la verdad. ¿De diez le pareció, seguro? Sí, sí. Perfecto. Pero si es que dije al ruso de diez, porque el ruso... Muchas gracias, Katia. No, dijiste cero. ¡No, porque dijiste no! ¡Ah, no, porque te vas a arreglar, tenés un flamio encima, nena! ¡Ya está! ¡Es una broma rusa! ¡Si me caigo, nos vamos juntos, loca! Amo Pete, si no le molesta, voy a revivir al ruso, amo Pete. Perfecto. Tomo distancia. Hágale respiración boca a boca. Bueno. Mete un dedito por atrás, que eso le gusta. Perfecta cita, entonces, señorita. ¿Y a mí cuánto me da? A ti, pues todo lo que tú quieras. Un cien mil, lo que sea. ¡Oye, oye, oye! Bueno, vayan a juntarse al hotel, la dejamos en el motel. Y ya está, te da todo lo que quieras. ¿Pinta un pete amistoso? ¿Un qué? Uno de onda, señorita. Un petróf. Un petróf. ¿Un mini petróf de un hijo? ¿Ya, un hijo? No, no, la previa, la previa. ¿Cómo usted quiere decirle? Pero un petróf lo puedo llamar. Unos cuantos hijos se mueren por ahí, pero no es necesario. Me aparto de jugar solo. Perfecto, perfecto. Entendí. Bueno, muchachos, hoy no se coge. Así que ya nos podemos ir a llevar a la señorita. Déjenla en la casa, arropenla bien. Por supuesto, Alfredo. Y denle una buena champaña de las diez y media, que yo me voy a dormir. Oh, perdóname, Mopit. Perdóname, Mopit. Perfecto. Listo. No, no, no. ¿Qué hace, Elber? Bueno, excelente servicio. Le voy a sumar 50 pesos más a su quincena. Así que ahora, en vez de... Ah, muchas gracias, Mopit. Ay, iré de vacaciones. Muchas gracias, Mopit. Iré de vacaciones a Mar Chiquita. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpa. Disculpa al pésimo servicio que ha ofrecido. Ay, no, no. Yo creo que me voy a coger algo. O sea, perdón. Bueno, ahora espero que estén más conscientes y siempre trabajar 10 de 10, malditos esclavos de mierda, ¿ok? Para la próxima cita con otra mujer, los quiero activos, ¿ok? Ah, ¿que lo haces con todas las mujeres de la ciudad? Sí. No. Ah. Vamos. Bueno, se respeta. Y un hombre tiene que ser sincero, si no, no gana ninguna mujer, ¿entiendes, señorita? Pues así no vas a ligar. Ah, ¿no? Pero yo creí que a las mujeres les encantaba el dinero. ¡Ah! ¡Ay! Amigo, no pudo ser tan gracioso esto, boludo. Nunca me rí tanto con un rol. Ay, amigo, ¿cómo la rompieron los hijos de puta, boludo? Mejor que culé de pit, ¿eh? Y ya me dijo que no, brother, y él no es no, ¿viste? Le va a tener que cortar cabida, pero él me dijo que no, la guacha. Ya está, no le voy a decir, ¿viste? Vos sabés cómo soy yo. No entiendo nada, ¿eh? Desde que te conocí. Me dijo que sí a la primera cita y después se hizo la life easy, pero bueno, se va a repetir. A ver que no... Me hicimos todo. Chicos, estáis, tengo algo importante que decidas. Ah, no, no, tranquilo, tranquilo, no te mierdas. Ahí ya estamos yendo para María. Perfecto. Ay, pues qué, 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 qué hacer que desde que te conozco no me cerraba que hacías estas cosas. Venga, hablando en el radio. Perfecto, Pichula Móvil. Ah, nada más. De acuerdo. Nos tratan muy bien el Amopit, ¿entiendes? Sí, sí. Bueno, muchachos, formación Pichula, vayan todo al auto. Estamos volviendo de un operativo, Cindy. Vale, ha pasado algo importante, cuando podáis avisadme. Sí, 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 ni bien estemos ahí ya en casa te llamo. Ay, boludo, qué buen rol, qué capa la piba siguió el rol de 10 puntos también, boludo. Pichula Móvil ha encendido. Sí, dime. Qué gracioso, la puta madre, boludo. Ah, sí, todo bien, no te preocupes. Dejamos a la señorita donde estaba en el motel. Espera, luego te llamo, que ahora mismo no te escucho, ¿de acuerdo? Me están diciendo en la radio que necesitan decir nada más importante, así que dejemos a... Acá, la casa, no lo sé. Vamos a dejarla en la casa acá, la señorita y... Bueno, yo vivo de momento, bueno, sí, en motel, pero... ¿Cómo vivís en el motel? Estás en la mafia y vivís en el motel. Bueno, bueno, a ver, de vez en cuando voy a motel. Che, al menos, al menos esta cita, tan espléndida que nos hemos roto con mi equipo de trabajo. ¿No vas a ganar un puntito más ahí en la mafia? ¿Eh? Unas pistolitas gratis, una AK-47. Bueno, eso no me hace falta. Una bazuca. Pichula recta, siga derecho por el camino. ¿Qué podemos conseguir con esta cita, señorita? ¿Algo tenemos que conseguir o no? Me esforcé, me va a decir que me esforcé en vano. No, si estaba todo bien, no me quejo. Entonces, eso significa que me va a dar dos AK-47 o no. Ah, o sea, estás diciendo que vaya a decir que te dan armas por esto. Exacto, o no. Ah, que me vas a hacer solo por eso. ¡Exacto! Katia, disculpe, amo Pit, pero Katia, lo que está queriendo decirle es si puede agarrarle la pistola. No, 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 quise decir eso, Katia. Yo solo quiero un buen arma para matar a mis enemigos. Ah, pues... ¡En cincuenta metros hay pijas! Ellos esquivaron las pijas. Ah, que todo esto era por armas. Me cago en mi puta pita, de verdad. No, para nada, Katia. O sea, usted es un arma. Yo no quiero armas cuando tengo un arma tan poderosa como usted. De un tiro me deja loco, ¿entiende? Usted es como un teaser. La veo y siento electricidad en las pelotas. ¿Sabes que si Fedor se enterra de esto, a lo mejor se enfate? ¿Quién es Fedor? ¿Tu novio? Fedor, ¿cómo que no vas a saber quién es Fedor? ¿Eh? Ah, Fedor. Sí, cómo no conocerlo. Fedor, sí, Fedor. El mismísimo. Cómo no conocerlo. Un capo, el chabón. Joder, el que estaba antes en yate también. El chabón juega rápido a la tenis. Ah, en yate. Ah, el italiano. Lo que dice el amo Pete. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que relación tiene con Fedor. ¿Usted es su pareja? Eh, no. Ah, yo cualquier cosa. Esto nunca pasó, Katia, ¿eh? No, pero qué. Esto nunca pasó, ¿eh? Esto fue simplemente una simulación. Esto fue una simulación, ¿eh? Ah, de acuerdo. Lo he soñado, de acuerdo. No sé la cosa que Pichula sin querer choque contra un lugar y que perdamos toda la memoria mágicamente, ¿o no? A la orden. 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 Oficial Miranda persiguiendo a la Pichula. Metros. Yo creo que una estación de servicio cercana para estacionar bien sería algo bueno, Albert. Viño, viño. Creo que esto es pasado. Bueno, no te acuerdo. Ah, amo Pete. Me temo que lo que quiere decirle Katia es que le van a romper el orto. No, no, no. Entendí, entendi por eso mismo. Lo que estoy diciendo es... Sería una lástima que el Pichula muere y se divide y nos hagamos todos mierda y no recordemos nada de lo que pasó. Oh, oh, no veo bien. No veo bien. No, no, Alfred. ¿Qué te pasa, Alfred? ¿Qué está pasando? No le trape el ojo a la Pichula. No veo bien, no. ¿Qué te pasa? No, no. Pichula rota. Pichula, Pichula rota. Han roto la Pichula. Rompieron la Pichula. ¿Estás bien? Ay. Katia, decime que te rompiste la cabeza y que no recordás nada de lo que acaba de pasar. Eh, a ver, estoy un poco jodida, pero sí me acuerdo. Oh, la concha de la lora. Rompimos la Pichula y también se acuerda. ¿Qué hacemos? O sea, que me querréis matar, que me querréis, en serio, me querréis dejar inconsciencia. No, no, ¿qué dijo eso? Jamás dejaríamos... Lo acabas de decir tú. No, no, no. Dije que chocamos y que la Pichula se rompió. Y que encima tú te acuerdas de todo, ¿entiendes? Pero jamás... Chocó la Pichula en su camino recto. Ay, joder. Aún arranca un poco, ¿ah? Ah, no creo que aguantemos, ¿eh? Recalculiando, recalculiando, recalculiando. ¿Qué te ha pasado? Pichula, ¿eh? ¿Quieres conducir, Alfredo? Da igual. Da igual. Ah, bueno. Sí, ya lo ves. Pichula, encendida nuevamente. Ay, per... Siga derecho por la avenida. Esto no arranca, ¿eh? Sí, va muy, muy... ¿Qué mierda hacemos? Estamos hasta la mano. ¿Sabes qué? No te escucho. Siéntese cómoda en la Pichula. Siéntese cómoda en la Pichula. ¿Cómo, cómo, cómo me escuchó, señorita? Si yo no hablé en ningún momento. Ah, te acuerdo, te acuerdo. Le estaba mandando un audio a mi papá que me dijo que hoy a las tres vaya a comer gnocchi a la casa. Ah, que me vas a presentar ahora a tus padres. Exacto, exacto. Bueno, señorita. Espero que le vaya bien y que haya disfrutado nuestra cita. Ah, sí. Espero que vosotros también. Perfecto, señorita. No se diga más. Es un placer, sí. Nos vemos, loquita. Se me cuida. Fue una cita increíble y cuando quiera tiene la Pichula disponible. Sí. De acuerdo. Un placer. Nos vemos, señorita. Le rompió la... Sí, sí. FIT, ven un momento. ¿Qué mierda hace? FIT, ponte ropa, pedazo de puto. Creo que la cague. Sí, está cagada. Un segundo. FIT, un segundo, ven. ¿Qué? Para su mierda. Que casi me apuñadas y me matas. Por culpa de la puta. Me cago todo y nos has metido en problemas. Le di un beso a este ruso. Y no, cuídate. Perdón, 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 perdón. Te has hecho besarme con el Beto. Se perdió la Pichula. Se perdió la Pichula. Dale, Beto, dale fuerte. Con el Beto, Dios mío, que hemos tenido que dar. No van a romper el orto. Por lo menos. No van a matar por tu culpa, Gil. Por el orto. Ey, pero pará, pará, pará. Al menos, al menos... Oh, ni un beso me dio. No, matenme, matenme a las piñas. Matenme a las piñas. Muchachos, tenemos que ir al barrio. Sí, me lo quería decir algo. Ah, me están golpeando. Me están golpeando. Si quieres golpearme, ven. Dale sus mierdas, ey. Te has cogido al Colorado y eso no pasa nada porque a él le coge todo el mundo y le gusta. Pero si fuera otro, ¿qué? Si fuera otro, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, puedes jugar así. ¿Qué? ¿Qué pasó? El Colorado me defiende. El Colorado le gustó. ¿Vos qué hiciste? Es que vos sos un boludo. Te dije, tenés cuidado con la minita esta que está en la mafia y vos te mandaste de lleno, ¿entendés? Pero pará, pará. ¿Ahora qué mierda hacemos? ¿Vos decís que nos van a romper el orto? Yo estaba escuchando y en el maletero no escuché todo. ¿Qué dijo exactamente? No, nada, nada. Dijo que nos iban a romper el orto, Colorado. No, no digo que nos iban a romper el orto. Yo creo que le gustó bastante. Ah, yo hablo con Katy y le digo que era solamente una joda para pasar un buen tiempo y no pasa nada de jugar. No sé si te va a querer. Encima no me dio ni un beso la hija de puta. O sea, sacamos... ¿Sacamos para hacer la pichula por nada? No la llamen, Mati. No la llames. Si quiere que a ver el quilombo lo recabamos a tiro a todos. Oh, esa la dice tú. Ah, pero con la mafia, amigo. A Fredo, vemos toda la cola. Y si hay que romper el orto, la mafia se lo rompemos. ¿Qué? Fredo, si le llega a decir algo lo voy a mirar bien a los ojos y le voy a decir. A tu hija no le hice nada, pero me hubiese gustado romperle el orto, le voy a decir. Esa fue de que le rompa bien el orto. Y le rompemos el orto a Fedor igual, si querés. Está esperando a Cindy ahí y no sé qué quiere decir. Le debo una, muchacho. Se portaron de bien. Te la voy a cobrar esta, pit. Dale, pitocorto. Te debo millones. Te debo una pichula, pitocorto. Perfecto, mi rey. Nos estamos viendo, loquillos. Que me cuidan. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Oye, no se olviden de arreglar la pichula que está rota afuera. No, amigo. Nos fuimos a la mierda. Qué caberrisa la concha de su madre, boludo. Qué buen rol. Ay, guacho. Encima sale todo, todos los roles, boludo, tan buenos porque salen demasiado demasiado freestyle, amigo. O sea, vos ponés a pensar que eso salió totalmente freestyle. O sea, no lo teníamos ni pensado nada y salió flam.